Hola, me llamo Adriana. ¿Cómo te llamas? Ana. Hola, soy Vanessa Fornazari, actriz y productora de teatro, cine y televisión. Si las plantas no tuvieran flores, no habrían insectos que intentarían sacarle su polo. Vanessa es una persona imperactiva, muy creativa, ansiosa, soñadora y no se queda con que se le cumpla un sueño por año. Mi niñez fue acompañada de mi hermanita, quien fue la cómplice de las travesuras, mi primer público, con una mamá y un papá, enseñándome que todo era posible y que lo más importante era el compartir y la unión familiar. No sé, hemos llegado a ser como número en mi familia. Somos cinco, somos cuatro hermanos, siete con papá. Entonces, no sé cuál es el número ideal. En mi experiencia ha sido suficiente y muy bonito ser numeroso. Dame un segundo. Recién lavada, cargado el tanque y está todo cargado. Gracias, Laurita. Urgente el ingeniero García. Urgente para él, Laurita, no para mí. Si yo hablo con él, ¿va a querer que me interesa o no? Bueno, como te decía, mira, nosotros hemos comprado 40 terrenos sobre la avenida. Admiro mucho a Gazaya, que es un cómico, un capo cómico de Argentina. Me gusta su versatilidad y también cómo trabaja el drama. Y bueno, ahora Franchella, que después de ser cómico está mostrando su faceta dramática, así que también actor argentino, que sigo muchísimo. Me deportaron. Actúo desde los 18 años que entré a Tiki Miniki, aquí en Santa Cruz. Allí es donde dije, sí, esto es lo mío. Y me subí a las tablas y encontré toda la emoción allí a partir de los 18 años. Pero bueno, mi primer papel fue con un monólogo a los 7 años, donde una profesora del colegio me dijo, vos vas a ser el monólogo de este personaje. Así que de los 7 años, en donde empezó a latir el corazón por los aplausos y por entrar en todo ese mundo. Como acá, si no hablas español, ¿quién te va a entender? A ver, por ejemplo, leche es milk. Leche, milk. No te olvides. Ahí está. Actuar es interpretar, interpretar un papel, un personaje, con el simple fin de que el público se vea reflejado y pueda reflexionar a través del actor, que solo es una herramienta dentro de lo que es una historia y lo que es un director y el público. Actuar en mi vida es aventura, aventura constante. Es estar preparándome permanentemente, estudiar sobre psicología, a pesar que no lo soy, entrenar mi cuerpo también, que es mi herramienta de trabajo. Así que es las 24 horas de mi día. Sí, necesita prepararse un actor. Y mientras más grande sea el bagaje, mientras sepa mejor bailar, cantar, acrobacia, si sabe de escenografía también, si sabe dirigir también, porque se puede autodirigir. Así que el estudio, como con cualquier carrera, es totalmente importante. Lo empírico se va haciendo también con la proyección de los años, con talleres y con preparaciones. Pero, como toda profesión, nos vamos preparando día a día. En la tarde, pocos meses antes de ese viaje, yo la vi. Usted no lo sabe. La vi pasar por esa calle e ir a seguir. Ahora nos queda de tarde. Y había salido de la oficina para ir a ver la obra. Y vi entrar al cine. Entró al cine. Mi preparación estudié en la Escuela Nacional de Teatro. Empecé de forma empírica, aún no estaba en la escuela. Y a mis 22 años se abre la Escuela Nacional de Teatro, así que no dudé. Entré ahí, estaba estudiando comunicación audiovisual en Diaconía, así que hice las dos carreras paralelas. Y empecé a estudiar en la escuela, donde comprendí mucho más la responsabilidad que tiene un actor al momento de subirse a un escenario. Libélula es una compañía de teatro para niños. Somos adultos con corazón de niños que vamos latiendo al ritmo de ellos. Y vamos creando fantasías y mostrando puertas para que los más chiquitines puedan escoger y ser un ejemplo para ellos. Es una compañía muy responsable con cada palabra que da. Y cada texto, cada personaje. Porque el niño cree mucho en nosotros y eso lo respetamos. El nombre Libélula, quería buscar un nombre que no fuera ni muy femenino ni muy masculino. Entonces dije, bueno, mariposa no, es muy femenino. Al ser infantil también se venían las ideas de palabras fáciles. La Lelilolu, Do Rémi. Pero nos quedamos con Libélula porque también tiene su juego de palabras. Y después buscando en mi vida de dónde habían aparecido las libélulas. Y de chica tenía una tía que siempre me llevaba a cazar libélulas. Por suerte nunca cazamos una, así que no las matamos y siempre las vimos volar. Las obras que más satisfacciones me han dado. Do Rémi es una obra que me dio mucha satisfacción. Es una obra que dirigí, no actué. Pero es con el puntapié que iniciamos toda una trilogía en Libélula. Y hasta ahora la seguimos presentando y me sigue dando satisfacciones. He incursionado también en la parte cómica con Benvenuti. Así que también ahí contenta de poder empezar a mostrar mis facetas cómicas y mi actuación para adultos. Actuar para niños porque nace Libélula en sí. Con el fin de gestionar una cultura teatral en esta ciudad y en este país. Entonces pensamos que los niños es lo mejor que podíamos buscar como público. Para que desde chiquito vean buen teatro y después cuando tengan 15, 16, 17 en su agenda vean. Voy al cine o voy al teatro. Ah, voy al teatro. Y que aparezca como actividad constante. Ha sido eso, gestionar una cultura teatral en Bolivia. Para actuar para cualquier público tiene su toque especial. Para los niños no sé si es una dificultad, más es un desafío. Ya que el niño es muy exigente y es muy sincero. Entonces arrancamos con una obra de teatro y es constantemente escuchar la respuesta y las preguntas que ellos te dan. Y allí se va terminando de cerrar una obra. Son muy críticos. Así que tiene su dificultad, pero ya después de cinco años vamos encontrando las recetas y seguimos trabajando. Actuando para niños, cuando terminamos de actuar una obra en un colegio y los niños, vino un niño, habíamos terminado de presentar dos remis. La obra que primero dirigí y se acercó una niña y me preguntó, tenía unos siete años, me preguntó, ¿todo esto lo pensaste vos? Y me encantó ver que desde los siete años ya empezaban a descubrir que también había una directora detrás de esos dos hermosos personajes y esa historia que los hacía divertir. Y me di cuenta que sí, estábamos trabajando en gestionar una cultura teatral. ¿Hacé donde lo había leído? ¿El crimen también? Así es, el crimen también. El adulterio en París, yo también. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por ayudarme a indagar un poquito más en mí con todas las preguntas que se me han hecho. Y espero que les haya gustado el conocer un poquito más de Vanessa Fornazari. ¿Te ocurrió un corazón? ¿Algo que usted quería? Eso, ya me lo preguntó antes. No lo jugué. ¿Desesperado? Estaba desesperado. La novedad barrió por la desesperación. Domingo a la tarde. Usted no estaba. Olvidé donde estaba. De dar una vuelta por la ciudad. Conocí una chica. Una extranjera que estaba de paso. La novedad barrió por la desesperación. 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 Gracias.